Buenas tardes a todos, vamos a dar comienzo a una nueva sesión por fin que hemos conseguido que venga el profesor Celio Huerta al bicicletero. Vamos a hacer una nueva sesión del bicicletero y esta ocasión lo hacemos en el marco de la semana de la ciencia, lo cual tiene para nosotros más valor. Es una actividad que lo ha organizado el CRAI a través de su responsable Marisa Balsa y de lo que le vamos a agradecer a las gestiones hechas por Gloria Huerta que ha permitido contar aquí con la presencia del profesor José Luis Huerta. Vamos a hablar aquí de una figura que yo creo que es muy conocida pero lo que vamos a hablar aquí es de los aspectos que no son tan conocidos de Copérnico. En la semana de la ciencia yo creo que es difícil pensar en una actividad que sea más apropiada. Es una pena que no tengamos público de alumno, estamos en el mundo en el que estamos y hoy parece que lo que no tengan 140 caracteres y se puedan poner 20.000 likes inmediatamente parece que no tiene ningún valor. Pero bueno, yo creo que precisamente lo que vamos a escuchar aquí del profesor José Luis Huerta es el valor que tiene lo que es el sacrificio y creer en la ciencia y el rigor haciendo las cosas. Bueno, para hacer esta charla vamos a contar con el profesor José Luis Huerta que es catedrático de electrónica de la Universidad de Sevilla, felizmente jubilado y que gracias a eso pues como yo siempre digo se puede dedicar a hacer las cosas que realmente quiere y se elimina todas las trabas burocráticas que nos encontramos los que no tan felizmente seguimos en activo en la Universidad de Sevilla. Bueno, el libro, bueno, la charla versa a tratar sobre Copérnico, José Luis Huerta tiene este libro que yo le recomiendo muy encarecidamente que se lo lea, está aquí en el CRAI, tenemos un ejemplar creo que lo he quitado yo pero hoy no voy a devolver y realmente me ha sorprendido mucho leer, se lo acabo de comentar a José Luis, que Copérnico estudió Derecho, estuvo en Bolonia, un científico de esa categoría y sobre todo también me ha resultado bastante curioso que también en esa época como ahora se hacen triquiñuelas para obtener títulos, o sea que no es una cosa que ahora sea una novedad en nuestro terreno universitario. Bueno, el libro, la charla que va a hacer José Luis nos va a explicar un poquito lo que no conocemos de Copérnico, tenemos una idea bastante aproximada de lo que es el giro copernicano, de lo que supuso la ciencia y es curioso porque en una persona que tenía una formación religiosa, era canónico, tener que elaborar una teoría que va en contra de sus propias creencias, pues es un poco, yo creo que es el límite al que te puedes poner la actividad científica. Y sin más ya pues le cedo la palabra a José Luis y le agradezco mucho que esté en el CRAI y espero que siga colaborando con nosotros en futuros actos, que realmente para nosotros disponer de este marco, un día cuando hace sol, una vez frío, yo creo que es algo impagable. Muchas gracias, Presidencia. Muchas gracias por la presentación. ¿Se oye bien? ¿Sí? Quizá un poquito más fuerte. Aquí con tanto ruido. Buenas tardes a todos, bueno, muchas gracias por la invitación. A veces, bueno, cuando uno se jubila tiene mucho tiempo. El problema es que también lo quiere llenar con muchas cosas y por eso a veces no puede uno cazar agenda como para poder venir en cualquier momento a hacer cualquier cosa. Ya sabes que por mi parte estoy abierto a cualquier tipo de cooperación en el momento que lo repetimos. Yendo con el tema que nos ocupa, vamos hoy efectivamente a tratar de conocer un poco más sobre Copérnico, su época y sobre todo lo que significó su obra. Los objetivos de esta charla básicamente son cuatro. Dar las pinceladas sobre la vida de Copérnico, ayudar a comprender a qué visiones cosmológicas se tuvo que enfrentar para llegar a imponer el hidrocentrismo, tratar de entender lo que significó el cambio de paradigma que propició y sobre todo intentar bosquejar las dificultades que tuvo que llevar a cabo, que tuvo que solventar para que ese proceso fuera fructífero. Vamos a seguir un esquema más o menos secuencial basado en la propia estructura del libro. Por cierto, hay una edición que es más bonita, aunque el contenido es prácticamente el mismo, en National Geographic, con mucha más cantidad de fotografías en Colón. Respecto a la astronomía, es importante hacer constatar que es probablemente la rama más antigua de la ciencia. Se tiene constancia de que hace algo más de 15.000 años ya había un interés práctico por los fenómenos atmosféricos y del cielo y distintas civilizaciones han ido considerando conceptos que hoy día para nosotros son triviales. La duración del día o la noche, la asistencia de estaciones, los movimientos de los distintos astros y por supuesto que la Tierra no está en el centro del universo, pero no siempre ha sido así y ese es el punto importante que vamos a intentar revisar. Para ello tenemos que comprender qué es lo que resulta evidente para un observador que no tiene prejuicio, un observador terrestre que no haya estudiado hasta ahora nada. En primer lugar, la Tierra no se mueve, estamos aquí quietos y esto no se cambia de sitio. El sol vemos todos los días como gira alrededor de la Tierra con una pequeña deriva que depende de las estaciones. Su posición cambia, pero en principio vemos que sigue un camino relativamente bien estructurado. Hay una relación entre solsticio y equinoccio que está vinculada a las estaciones y al número de horas de luz y la mayoría de los astros solo podemos verlos de noche. Hay tres clases de astros, obviamente la luna, que tenemos una conciencia de que es diferente, el sol, las estrellas fijas, aquellas que vemos de noche y que prácticamente no se mueven y otras que sí vemos que se mueven, que son los planetas y el sol, cuya deriva, cuya trayectoria podemos observar día a día. Vamos a pararnos entonces de dónde viene ese conocimiento y cómo se afianza. Vemos aquí algunos elementos que corresponden a culturas bastante antiguas. Esto es una tablilla sumeria, esto es una copia del dibujo en una tumba egipcia. Vemos que la observación del cielo que ha estado vinculada a la aparición de la agricultura y el sedentarismo tiene, como he dicho antes, casi 20.000 años. Hay una estrecha conexión, es lógico, entre el mito, la religión y la ciencia en lo que se refiere a la astronomía. Egipcios, sumerios, acadios, por mencionar algunas culturas antiguas que ya figuran en la historia, habían vinculado muchos de estos fenómenos celestes con sucesos terrenales. Unos vinculados a la astrología, aspectos personales que no tienen para nosotros mucho sentido, y otros vinculados, por ejemplo, a la agricultura, al cultivo, a las inundaciones periódicas, etc., que tenían una incidencia práctica importante. A eso se asocia de forma directa el concepto cíclico de tiempo, día, noche, la dualidad, y, sobre todo, la medida, la medida del tiempo y la medida de otra serie de elementos que están vinculados al cielo. Hay evidencias actuales de conocimiento científico, verdaderamente hablando, por ejemplo, hay referencia a cuál era la trayectoria de Venus en el segundo milenio a.C. entre los Acadios. El primer eclipse de Sol se registra en China en el 2700 a.C., previo a cualquier dinastía histórica. La primera aplicación de las matemáticas al estudio de la bóveda celeste, que es la tablilla que hemos visto hace un momento, está en el Museo Británico, Babilonia, en el segundo milenio a.C. y los egipcios, ya sobre la dinastía 16-17, habían identificado 43 constelaciones de las que conocemos y habían determinado la existencia de cinco planetas, los planetas que consideramos visibles, podemos ver a simple vista, en el cielo y un esbozo de sus trayectorias. Pero no hay constancia, hasta el siglo V a.C., de que exista una cosmología. Es decir, hay una distinción importante entre cosmogonía, la idea de que el cielo está vinculado a fenómenos muy diversos, incluidos mágicos, y cosmología, la idea de que tenemos una medida de cómo se mueven y organizan los diferentes astros que hay en el universo. ¿Con qué instrumentos contaban estos antiguos? Bueno, instrumentos relativamente portátiles, cuyos días nos parecen un poco exagerados, como los que aquí aparecen mencionados. Los greos empleaban prácticamente todos ellos, pero posiblemente en culturas anteriores también fueron empleados, como por ejemplo el cuadrante, la esfera albilar, por supuesto, todos los vinculados al astrolabio, que es un mecanismo interesantísimo y bastante complejo, o los estantes, que podían ir desde los muy pequeños, este que es el que se conserva en San Marcanda, de un UPE, que tiene una medida de varias decenas de metros. Copérnico estuvo familiarizado con ellos porque tuvo la suerte de que en su universidad se había creado un taller de instrumentos desde unos años antes de que él estudiaba en él. Ya volveremos a ese punto. También se crearon observatorios astronómicos. Evidentemente no con el concepto que nosotros entendemos actualmente. Pueden ver que desde, al menos, desde el séptimo milenio antes de Cristo, posiblemente la estructura de Gobleck y Tepi en Turquía sea, en parte, un observatorio de algunas de las posiciones solares más importantes. Stonehenge o Chanquillo, que aquí aparecen un poco diferenciados. Stonehenge es muy conocido. Chanquillo, mucho menos, en Perú. Fue una estructura del orden de unas decenas de metros que permite reflejar las posiciones del Sol en distintos momentos del año con una gran precisión. O observatorios en Mesoamérica, que permiten medir determinados esquemas de cómo funciona en la frontera entre México y Guatemala, cómo se podían medir con ello las posiciones equinoxiales del Sol. O el observatorio que se creó bastante después del siglo XVIII, que todavía funciona en la India, en Haipur, donde el elemento fundamental es que no existía telescopio. Son observatorios basados en instrumentos antiguos. Como he dicho antes, en épocas antiguas puede considerarse que existían observaciones vinculadas a una cosmogonía del cielo, es decir, algo en lo que lo mítico, religioso, lo mágico, intervenía en la propia estructura y los fenómenos que se observaban. El conocimiento científico se fue aplicando a esos movimientos poco a poco, pero sin una visión global. Se generaron, eso sí, tablas astronómicas desde prácticamente el siglo IV a.C. Las primeras se conocen en el siglo III, las de Timocrates y Aristilo, que no son las primeras referenciadas, hasta llegar a las conocidísimas tablas alfonsíes recopiladas en Toledo, en España, el catálogo de estrellas del nieto de Tamerlán, Luz Beck, que se conserva en San Marcanda, o las tablas de ediciones de Reggio Montano, que Copérnico conoció al menos en profundidad las alfonsíes y las de Reggio Montano. Llegó a tener un ejemplar en su biblioteca personal. Son catálogos donde lo único que hay son referencias de coordenadas astronómicas de una enorme cantidad de astros. En esa observación, en la antigüedad de los astros, muchos científicos de cada época fueron estimando las distancias con mayor o menor precisión, sus posiciones, sus tamaños, sus trayectorias. Y los griegos empiezan ya a plantearse cómo está organizado ese conjunto de astros extraños que están muy separados de nosotros. Así nace la primera cosmología muy vinculada, en principio, a la filosofía y, en cierta manera, también a la religión. Aparece entre los discípulos de Platón Aristóteles, fija su visión, dividiendo el universo en dos partes, la región terrestre, con los cuatro elementos que conocemos, y el reposo, la región celeste, donde está formada de éter y está en movimiento circular o esférico perfecto y tiene una separación clara y un límite intermedio con la Luna que permite establecer una especie de frontera de separación. En ese sentido, establece un orden de las órbitas en la cual, como digo, la Tierra quieta en el medio del espacio y, a continuación, van apareciendo la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, etc. Esta estructura no obedece, en realidad, a nada derivado de unas matemáticas más o menos bien establecidas, sino a una concepción puramente metafórica de lo que puede ser el universo. La ciencia de la época establece algunas limitaciones porque se da cuenta de que, de acuerdo con las medidas que va haciendo, hay una coincidencia parcial con respecto a la idea que se tiene de esa estructura, de esa cosmología del universo. En principio, hay una serie de observaciones que claramente se oponen a esa concepción. Por ejemplo, las órbitas circulares de los planetas no son exactamente circulares. Hay planetas que presentan anomalías claras, como puede ser el caso de Marte, que unas veces vemos que se mueve adelantando la Tierra y otras veces, en su trayectoria, va retrasado con respecto a la Tierra. El caso de Venus y Mercurio, que tienen un comportamiento muy extraño debido a la conjunción, hoy sabemos a qué se debe, a que se interpone entre el Sol y la Tierra. En ese modelo que estamos viendo no existe esa posibilidad de establecimiento. Luego, ya en la época, precisamente otro discípulo de Platón establece que hay que hacer correcciones al modelo, pero, bueno, es un modelo que viene de alguien con una potencia enorme en las denas de la época y no se atreve a plantear una cosmología diferente, sino simplemente modificaciones basadas en una especie de corrección matemática de lo que son los movimientos orbitales. Establecen, efectivamente, que puede ser más o menos vinculado los movimientos que él observa no exactamente a un movimiento puramente circular, sino a la combinación de un conjunto de movimientos circulares. Y él establece, en ese sentido, lo hace en boxo, establece que los planetas, en realidad, se mueven de acuerdo con el movimiento de cuatro esferas homocéntricas, esferas que van rotando una dentro de otra hasta dar lugar a una explicación plausible de esos fenómenos extraños. Luego vamos a ver un pequeño vídeo donde entenderemos cómo es ese movimiento que es bastante complejo. De hecho, en mi opinión, la gestación de este modelo tiene un enorme mérito desde el punto de vista conceptual. El Sol y la Luna tienen una estructura similar, pero están asociados a menos esferas y, en realidad, aquí se puede ver la forma en que cada astro está moviéndose en relación con cuatro esferas distintas. Las trayectorias se mantienen así hasta llegar a Ptolomeo, que en el siglo II después de Cristo establece que, en realidad, las trayectorias son un tipo de curvas de revolución, las epistrocoides, que tienen una estructura un poco compleja. Y él establece un procedimiento, en realidad, adapta un procedimiento que permite dibujarlas considerando que cada astro, en realidad, cada planeta, se movería en torno a una circunferencia en torno a la cual, a su vez, se mueve otra, que va resbalando sobre ella de manera que el planeta correspondiente se va moviendo en una trayectoria de este tipo. En algunos casos incluso plantean luego una segunda y una tercera en circunferencia, en la que van rotando una respecto a la otra y se van moviendo. También es un sistema muy ingenioso que permite establecer este tipo de movimiento que es el hipertropidal. A su vez, para corregir el modelo un poco más, establece que, en realidad, la Tierra la Tierra no ocupa el centro del universo, sino que está un poquito desplazada. Es lo que él llama el ecuante, de manera que todas las distintas órbitas tienen una ligera excentricidad con respecto a esa posición. de hecho, si queremos entender cómo funcionaba el procedimiento, podemos ver aquí el modelo de Ptolomé, cómo para cada uno de los astros, cada uno está girando en una órbita que es excéntrica, pero en realidad en una segunda subórbita, que es el epiciclo, en la cual resbala sobre la órbita principal. Eso permite, y luego vamos a ver otro vídeo un poquito más explícito, en el cual vemos que permite establecer con cierta aproximación ese fenómeno del mecanismo retróleo de Marte que tanto inquietaba a los astrólogos de esta época. Ese modelo permite durante más de mil años, la Iglesia lo adopta, filósofos de muy distintos lugares y científicos de muy distintos lugares del mundo lo toman como la base de todo. En Occidente, porque el papado mantiene como doctrina que esa estructura está muy vinculada a nuestro carácter central en el universo y el papel que Dios creador quiere mantener para el hombre. En el mundo musulmán también se acepta, aunque se van introduciendo pequeñas modificaciones mejoras matemáticas a la estructura de las órbitas, en India y en Uzbekistán donde hay también una tradición astronómica muy importante también son muy aceptados, aunque es verdad que aparecen ciertas voces discordantes que quedan reflejadas de alguna manera en la literatura de la época. Voces heliocentristas la primera de las cuales es la de Aristarco de Samos que se atreve a decir en el siglo III antes de Cristo que el Sol es el centro de nuestro universo cercano parcialmente heliocentristas algunas relativamente antiguas en época de las primeras elegías casi o geodinamicistas con la Tierra en el centro pero la Tierra moviéndose de alguna manera para explicar sobre todo el día y el sol desde un punto de vista diferente. Así llegamos a Copérnico y tenemos que entender en qué entorno se desarrolla su educación y su juventud para comprender sus dificultades y su contribución. En primer lugar aquí hay una serie de hitos entre el siglo XIV y el XV en Polonia Polonia es una nación emergente que se convierte al catolicismo y donde hay varios aspectos a resaltar. La Academia de Caracovia actualmente la Universidad Jagiellónica se crea como una de las universidades más antiguas de Europa. Copérnico padre llega a Pursia es un comerciante que va a negociar a la Pursia polaca al norte de Polonia se casa con una aristócrata de la zona y muy joven y su hijo es adoptado por un tío o un hermano de su madre Lucas Watzelrode que posteriormente era estudiado en Polonia y en Roma y posteriormente es considerado príncipe arzobispo de Barmia es decir de la Pursia polaca que está en guerra con la Pursia alemana. Bastante familiar estos enfrentamientos que terminaron en la segunda guerra mundial en la invasión de Polonia por cierto. ¿Por qué tiene importancia esta serie de hechos? Porque Copérnico se va a ver involucrado tremendamente en lo que ocurre a continuación. Él vive un momento en Europa de cambio absoluto España está a punto de constituirse como nación Colón por ejemplo busca fondos justamente en los años que él entra a la universidad para navegar hacia el oeste los turcos conquista Constantinopla y se está expandiendo se acaba de inventar la imprenta y por tanto la difusión del libro empieza a ser enorme el movimiento humanista se ha extendido ya por Europa ha llegado a Europa del este y el renacimiento como culminación de ese humanismo está emergiendo con fuerza desde Italia el hombre aparece ahora como el centro de todo y la medida de todas las cosas de alguna manera en oposición implícita al concepto de Dios que ha sido el faro que ha regido el milenio anterior hay un interés por revisar la antigüedad clásica y sobre todo aparece una nueva concepción de la relación del hombre y la naturaleza quizá reflejado en el canon de Leonardo como parte fundamental en ese en ese marco se mueve hacia se mueve a Cracovia Copérnico con su hermano se matricula en la universidad todavía hoy se puede visitar el patio el precioso patio de esta universidad tal como él lo debió ver esta universidad en ese momento es un foco de irradiación del movimiento de los cientistas está atrayendo a una gran cantidad de intelectuales del occidente europeo se enseña como he dicho antes la construcción de instrumentos astronómicos y entre otras muchas materias él estudia astronomía y matemáticas en una cátedra donde hay gente que trae una corriente de pensamiento humanista nueva que se enfrenta al conocimiento medieval un ejemplo del cual es las dos visiones con las que él se tiene que confrontar en el aula hay profesores naturalistas que defienden ese modelo de Aristóteles y otros que defienden al menos los artificios matemáticos que llevan a corregir lo que es la concepción ideal aristotélica él termina sus estudios que no se ve no se ve la parte superior de la transparencia ahí está el titulado de Erasmus por Italia porque ya el programa de Erasmus debía existir en la época él gracias a su tío que fracasa al instante no hablo canónico se viene a estudiar a Italia se viene y estudia en Bolonia derecho latín griego medicina un poco de todo en plan renacentista y conoce a Domenico Novara que le enseña astronomía en el ínterim toma como posesión como canónico tiene que ir rápidamente a Polonia tomar posesión y volverse y observa esto es muy interesante con Novara la dinámica de un eclipse luna de Varane que es una de las pocas observaciones de las que tenemos constancia que él realiza personalmente acude a Roma por el año jubilar hace otra visita a Polonia y vuelve a Padua a matricularse en medicina y en astronomía para finalmente doctorarse en leyes en la Universidad de Ferrara se doctora en leyes porque su tío exige que vuelva a Polonia y es más barato el doctorado y más fácil hace un doctorado muy rápido de ahí la referencia que hacía Ricardo pero hace un doctorado de verdad de hecho todavía se conserva el documento tanto el acta como el propio documento escrito de de sus observaciones vuelve a Polonia en ese momento y ahora es cuando es importante que nos paremos en todo lo que hace en Polonia en Polonia se instala rápidamente y su tío lo implica en la política él durante más de 10 años va a estar activamente involucrado en las asambleas de los estados prusianos una especie de corte general entre las dos prusias tiene una presencia muy activa entre tanto hace otras muchas cosas incluso publica una traducción de cartas de un poeta de un poeta griego las traduce y las enriquece una pequeña curiosidad pero lo que es importante realmente es que se traslada a Fronborg dentro de Barnea e instala un pequeño observatorio que todavía se puede visitar allí durante estos primeros 20 años que pasa instala algunos instrumentos astronómicos y lo que es más importante escribe y difunde el comentario el comentario es un pequeño panfleto de menos de 30 páginas manuscrito donde él propone la hipótesis de que el sol está en el centro de nuestro universo conocido sin dar más explicación hace una hipótesis plantea que es una opción y distribuye entre muchos científicos y obispos y cardenales ahí está una relación este comentario del que hoy día existen únicamente se han conseguido tres copias una de ellas en Polonia otra en Viena la tercera no recuerdo que tampoco se sabe si están escritas por su puño y letra o pagó un amanuense el caso es que es bastante curiosa la manera indirecta en la que propone el modelo y otro hecho fundamental capital diría yo es que comienza a escribir su de revolución la obra su obra clave cuando el primer volumen termina a los cuatro años se lleva cuatro años escribiendo este primer volumen que en realidad es el volumen esencial de su teoría pero lo escribe y lo guarda esa va a ser una constante en su obra en el siguiente en las siguientes dos décadas se dedica a la economía él debido a a su a su labor política tiene que establecer algunos problemas prácticos interesantes ha hecho algunos trabajos respecto a cómo fijar el precio del PAP por ejemplo estaba en la transparencia anterior tiene que establecer la razón de cambio entre el Goshen de la de la de la de la de la de la polaca y el el correspondiente la correspondiente moneda de la polsa alemana un algo muy pedestre en apariencia pero tremendamente interesante porque es la primera vez que se establece algún tipo de de ley financiera por la cual se puede fijar de manera racional el intercambio entre monedas hace trabajos de cartografía hace muchas cosas y aunque algunos obispos le piden que difunda su teoría al menos que vaya a explicarla algunas cortes él se visite en esta época su único trabajo aparte de de la escritura de su libro fundamental es una carta contra otro astrónomo Werner que critica a Tolomeo y él hace un análisis razonado de lo que considera que es perfectamente probado en Tolomeo y la calidad del trabajo que Tolomeo realizó y finalmente 15 años después de haber comenzado termina de revolución y todo se mete en un cajón él decide no publicar ¿por qué? ya lo discutiremos el libro se queda en el limbo durante una década completa hasta que un chico joven un estudiante postdoctoral Reticus llega a Fromburg Reticus es un discípulo de Belantón es decir un discípulo indirecto de de las teorías de las teorías protestantes y empieza a presionarle para que publique lo que tiene lo que él tiene Copernico aparentemente le da todos sus manuscritos él los analiza y publica una especie de resumen que es un avance de las teorías de Copernico en un libro que llama Narratio Prima que provoca un gran rechazo tanto en el bando protestante como en el católico todos los obispos del área o dirigentes de las distintas iglesias se ponen en principio absolutamente en contra Reticus viendo eso separa los aspectos trigonométricos que hay en de revolución de bus y los publica también aparte y finalmente convence a Copernico de que escriba una dedicatoria al Papa y publique su obra se la ofrece a un teólogo protestante Andrés Sosyander que gestiona lo que es la edición y que suaviza el texto de manera que coloca un prólogo que nadie sabe quién escribió donde trata de decir que bueno que hubiera continuación puede ser verdad pero tampoco está tan claro y le cambia el título a la obra añadiendole algunos términos y así en Nuremberg ve la luz por fin la Nicolai Copernici Titorinensis de revolución y un sol y un celestio esto lo añade Sosyander para tratar de evitar la censura él publica entonces se publica el libro como digo en marzo pero Copernico muere en mayo ese mismo año probablemente Copernico nunca llega a haber publicado su obra la cuestión es a plantearse por qué tantas vacilaciones por qué prácticamente en diez años que la obra está terminada no se atriba a publicarla y por qué a pesar de las limitaciones no la intenta dar a conocer bueno él se mueve entre la ciencia y la religión él es un crédigo es un canónigo nunca parece ser que nunca llegó a tomar órdenes mayores pero es un hombre pagado por la iglesia que vive de la iglesia que incluso llega a aspirar a los diputados de Barnia y el robo sonda que lanzó con el comentario no ha sido muy bien visto algunas personas lo han apoyado pero en general la visión que se tiene como digo tanto entre los católicos como entre los protestantes es que está agrediendo a una concepción que va más allá de los científicos esta es la última página de perdón la página más importante del comentario precisamente donde como pueden ver el sol ya aparece en su posición prominente y las órbitas de los distintos astros están correctamente ubicadas las ideas del entero se han ido extendiendo por Europa en todo este tiempo y en particular llegan al conflicto prusiano de hecho la prusia polaca es católica y la prusia alemana se convierte al protestantismo lo cual provoca todavía una mayor tensión en la difusión cercana de las ideas de Copérnico por otro lado la contrarreforma está en marcha y aunque a él lo han invitado a que participe en uno de los trabajos colaterales que se empieza a desarrollar desde un poco antes que el concilio de Trento se inicie es la reforma del calendario él lo declina aunque es partidario del cambio y establece que establece una medida del año que luego prácticamente es la que se va a adoptar cuando unos 40 años más tarde se adopte el calendario leoniano Copérnico se enfrenta a este mundo y se enfrenta con mediciones con mediciones que rebaten esas creencias en el plano de la ciencia él descarta apariencias y prejuicios ante la evidencia de los datos y le da miedo le da miedo porque bueno entiende que puede encontrarse con un problema Reticus en su narratoprima incluye esta frase que me parece fundamental quien quiera comprender debe tener un pensamiento independiente probablemente eso convenció a Copérnico eso y quizás su mala salud ya en su época terminada pensando que bueno que si si me acusan probablemente yo no estoy en este mundo fue lo que le hizo atreverse quizás a publicar esta obra que la dio y en que consiste en realidad ese cambio porque tenemos una concepción muy simplista Copérnico cogió la tierra la movió de sitio y ya está no Copérnico hizo eso pero lo hizo teniendo en cuenta los cálculos aritméticos que se habían desarrollado y que él mismo había estado filtrando durante todo el tiempo que escribió su obra su única obra importante él establece que en estos dos modelos que son muy interesantes pero son modelos y no muy precisos y sobre todo poco elegantes no son sencillos él establece y ahí que yo quisiera hacerles ver si esto funciona no lo siento es un vídeo del cual se puede ver de forma muy gráfica cómo cambia si acaso al final intentamos verlo ¿cuál fue su mérito? él partía de unos preconceptos y de una experiencia aparente pero con medidas empíricas le da la vuelta los rebates y establece una nueva concepción a pesar de que contradice la experiencia sensorial aquello que vemos como apariencia lo rechaza y establece que debido a esta serie de medidas que son tremendamente detalladas es lo único lógico es la concepción heliocentrista en el de Revolucionibus prácticamente cinco libros están dedicados a vincular todos los datos que él ha ido obteniendo del pasado histórico vincularlos a los movimientos de cada uno de los astros que configuran el sistema solar salvo el primero que da la visión general de su teoría y que en menos de 20 páginas echa por tierra todos en los modelos anteriores la mayoría de los datos que utiliza estos muy interesantes no son suyos han sido obtenidos por astrónomos anteriores y ahí es muy importante el acceso que él tuvo a la biblioteca de Bologna porque en esa biblioteca encontró una enorme cantidad de datos tanto de griegos romanos árabes y a través de los árabes incluso de los astrónomos indios e iraníes la clave de la continuación de Copérnico estuvo en el método él reunió evidencias espíricas analizó los resultados los comparó y terminó deduciendo unas conclusiones que aunque iban en contra de un paradigma bien asentado le llevaron a una vuelta completa a darle la vuelta total a ese paradigma abriendo la puerta a la ciencia moderna no importa lo que vemos sino lo que medimos y esa en realidad es la enorme contribución él se enfrentó a una tradición que en el fondo se pierde la noche de los tiempos fue recopilada por Tolomeo de alguna forma pero quien sabe desde cuando esas concepciones se habían tenido y pese a que lo evidente parecía ser otra cosa establece como la concepción que hoy día tenemos de un universo él no es capaz de resolver completamente el problema él mantiene que los planetas se mueven de forma regular y circular lo cual hace que tenga en su teoría también la Tierra perdón el Sol no ocupe el centro del sistema sino que tiene que utilizar ese concepto de guante para adaptar el movimiento de los distintos planetas no será hasta Kepler que no se establezca realmente el concepto de órbita líptica y de movimiento no regular de los planetas él deja también una serie de aspectos sin cubrir la gravedad si la Tierra no es el centro de todo como por qué caen los cuerpos no será hasta Newton que se resuelva si la separación entre el éter y el resto de la materia no funciona de qué están hechos los otros astros por qué únicamente la luz la rota alrededor de la Tierra por qué no hay más satélites esa serie de cuestiones quedan abiertas irán llenándose en los dos siglos siguientes sobre todo algunos de ellos a partir del descubrimiento del telescopio en cuanto Galileo empieza a hacer observaciones con el telescopio apenas 40 o 50 años después se da cuenta de la existencia de otros muchos satélites en nuestro sistema planetario ¿qué pasó después? bueno en el lado católico acabó el concilio de Trento y a partir de ahí durante el concilio se creó el índice de libros prohibidos y los bastantes discípulos que tuvo el occidente algunos españoles por cierto muy cualificados todos tuvieron una muy azarosa vida a partir de la aceptación de las teorías de Copérnico no todos terminaron en la huera como en Fernando Bruno pero Galileo sufrió prisión y Diego de Zúñiga tiene en principio el dudoso honor de haber acompañado al de Revolución y Bus en la entrada en el índice de libros prohibidos en el mismo año en el mismo tiempo por sus comentarios de Job hay una nueva referencia a Copérnico en el índice poco después pero no sale de él hasta medio del siglo XVIII y de hecho la iglesia no autoriza en el lado católico una primera reedición hasta casi medio del siglo XIX en el lado protestante pasa prácticamente lo mismo con la única diferencia de que allí afortunadamente no hay un papa sino hay muchas iglesias distintas y entonces esto presenta resquicios dependiendo de quien gobierna cada una hay aceptación lo cual hace que llegue a muchos de los científicos de la época y estos aceptan la teoría de manera completamente uniforme ¿y qué pasó después? pues como digo los grandes antropos aceptaron incrementaron y perfeccionaron sus teorías se inventó el telescopio que permitió un cambio absoluto en la forma de observar el universo y aunque el oscurantismo religioso siguió de alguna forma imperando se siguieron haciendo ediciones pero eso sí se retrasó la aceptación por parte del común de la gente en los diferentes países prácticamente en una época moderna desde medio del siglo XVIII hasta principios del XIX no hubo una aceptación que podemos considerar universal de las teorías copernicanas en conclusión ¿cómo vemos este mundo? ¿cómo vemos esta revolución? ¿cómo vemos a Copérnico? bueno hoy día nadie negaría esa visión quizá algún creacionista de estos locos que a veces aparece en algún estado del sur o de Estados Unidos puede que lo niegue pero en general nadie a él sí le atribuye el mérito de ser el primer hombre de ciencia moderno que cambió un paradigma enterrando en el olvido todo lo anterior lo hizo a pesar de que contradecía lo que parecía evidente de hecho convirtió en evidente lo que no lo era hoy día nuestros niños pequeños saben que el sol es el centro de nuestro sistema planetario y creo que él debe servir de ejemplo a los científicos y tecnólogos de hoy y de mañana la verdad que uno encuentra los datos y la reflexión es más importante que lo que uno cree muchas gracias por su atención se ha ido una pregunta va añadiendo distintas escenas sobre las que va rotando es tremendamente ingenioso y así le permite explicar el movimiento de retorno de la parte este es Eudoxio este modelo del siglo IV a.C. va añadiendo distintas esferas homocéntricas que le permiten explicar cada uno de los movimientos y luego el tamaño relativo de los diámetros es lo que hace que se vea o no se vea ese movimiento de retorno ahora vamos a pasar de forma directa al modelo de Copérnico pero al modelo de Tolomeo para ver que el modelo de Tolomeo también da implicación aunque no es exactamente el mismo tipo de lazo este es el movimiento real de Marte y este es el movimiento que vemos de Marte entonces desplazando un poco la Tierra y con un epiciclo es capaz de dar explicación aunque la medida no es exacta el problema es que los medicamentos no son demasiado perficios y luego ya a Copérnico y dice bueno mucha complejidad mucho mérito pero en realidad mucho más sencillo vamos más rápido impresionante como la ciencia no me engaña bueno muchísimas gracias por la charla que realmente ha sido muy interesante un sabio hablando de otro sabio nos ha enseñado nos ha explicado claramente que es el giro copernicano que consiste en esa expresión que utilizamos tan frecuentemente si antes no ha enseñado muy interesante o lo que la ab Она se llama la audiencia y la audiencia el kemys . tal and sin y easier la audiencia y vamos. y Gracias.